El Jesús me murió, hay poder, poder, sin igual poder, sin la sangre me venció. Subió el coro. El poder, sin igual poder, sin el corazón, me murió. El poder, sin igual poder, sin la sangre me venció. ¿Quién se supone que era el rey de nuestra fequita? ¿Quién se supone que era el rey de nuestra fequita? ¿Quién se supone que íbamos a ser oídos de nuestra voz de alabanza? ¿Quién se supone que era el rey de nuestra fequita? Escúchala todos. A mí me encanta esta canción, ¿viste? Esta es de los hirnos de esos que me enseñaron cuando yo tenía como 8 años. Me gusta porque es que dice claramente que en Jesús hay poder. Y aquí hay dos o tres que necesitan de ese poder en esta noche. Yo sé que hay dos o tres por ahí que deberían estar cantando esa canción todo el tiempo. Yo les voy a invitar a que usted coja esta canción en esta noche. Y yo quiero que usted la cante y la celebre y vamos a hacer un vacilón aquí bien chévere que es el nombre de Jesús. Y vamos a celebrar en este lugar que Jesús tiene poder. Que hoy día Jesús tiene poder. Y el mismo poder que tenía hace dos mil años antes lo sigue queriendo ahora. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Dice Hay poder, poder, sin igual poder de Jesús, que murió. Hay poder, poder, sin igual poder de la sangre que encontró. Hay poder, poder, sin igual poder de la sangre que encontró. Hay poder, poder, sin igual poder de la sangre que encontró. Hay poder, poder, sin igual poder de Jesús, que murió. Hay poder, sin igual poder, sin igual poder. Hay poder, sin igual poder de Jesús, que murió. Hay poder, sin igual poder de Jesús, que murió. Hay poder, sin igual poder de Jesús, que murió. Hay poder, sin igual poder de Jesús, que murió. Hay poder, sin igual poder de Jesús, que murió. Hay poder, sin igual poder de Jesús, que murió. Hay poder, sin igual poder de Jesús, que murió. Hay poder, sin igual poder de Jesús, que murió. Jesús, que murió. Hay poder, sin igual poder de Jesús, que murió. Hay poder, sin igual poder de la sangre que encontró. ¡Cuántos lo creen en este lugar! ¡Cuántos lo creen! ¡Cuántos lo creen! ¡Cuántos lo creen! ¡Cuántos lo creen!